Habría que ver cómo está hoy el operativo retorno. Ayer nosotros llegamos volando, en hora y media ya estuvimos acá. Exactamente, fue bastante rápido, pero hoy con la cantidad de gente, ¿cuál será el ambiente? Hola Nata, bienvenido. Hola Marcelo, hola Amalia, el saludo a todos los televidentes. Estamos aquí sobre la Ruta 2 y Teniente Fariña, que es una de las principales salidas ya de la ciudad de Cacupé y el punto donde todas las personas ya van esperando el colectivo para poder retornar a sus respectivos hogares. Fíjense lo que es este colectivo, totalmente repleto de la línea limpeña, estamos observando. Y misma situación, fíjense lo que es el otro colectivo, prácticamente van a tener que esperar mucho tiempo las personas para poder abordar porque van caminando cada vez más hacia el fondo para tratar de llegar a destino. Señora. Es temprano, bien, vamos a... ¿En qué hora vos estás esperando? Las siete y media. ¿Es las siete y media? Después de terminar la misa estoy parada acá. ¿En qué colectivo te vas? Tengo que ir en terminal para poder agarrar a otro colectivo que se vacía a mi casa. ¿De dónde sos? Soy de Cacupé, de San Cayetano. ¿De San Cayetano? ¿Estás sola o estás acompañada? Estoy acompañada con mi sobrina, ya está. Bueno, está difícil la situación. ¿Cuánto años tenés, doña? 76. 76, ¿tenés que estar acá parada? Sí, hace rato ya. Hace rato estamos acá. ¿Todos los colectivos vienen llenos? Demasiado, mucho ahí porque es lo que nos manda un vacío para poder irnos nosotros. Está difícil. Fuerza, Mante. Mucha aguita. Bueno. Está haciendo calor. Sí, sí, sin problema, gracias. Bueno, fíjense lo que la señora está esperando a Amalia y Marcelo desde las 7 de la mañana y nosotros vamos a caminar también un poquitito para que vean, ¿verdad? Todos los que están apostados aquí, algunos deciden descansar, hacer horas también del lado de la sombra para luego cruzar hacia este sector y esperar colectivo para poder retornar a sus hogares. Esa señora tiene que ir hasta la zona de la terminal para poder abordar otro colectivo. Sin embargo, ya están largas horas esperando y la gente que se mueve, que va de aquí para allá, aguardando los colectivos que la mayoría viene repleta. Ahí, por ejemplo, estamos viendo un colectivo de la línea 79 y desde acá ya vemos que viene gente prácticamente en la puerta, ¿verdad? Y este es el escenario que se repite para todas las personas que quieren retornar a sus hogares y principalmente aquellos que van en colectivo, ¿verdad? Cuesta bastante conseguir. Vamos a hablar aquí con los jóvenes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Están? Bien. ¿De qué hora está esperando colectivo? Voy a cerrar, hace media hora por ahí, sin nada más. Media hora por ahí. ¿Hacia dónde tienen que irte? En Asunción, me tengo que ir. ¿A con suelo? Todos los colectivos están llenos ahí, ya velo. ¿Ustedes ya se acomodaron entonces acá en la sombra para esperar bien a ver si viene alguno vacío? Y no, ahí nada, ahí está lleno. ¿Qué tal ha sido más? ¿Qué tal, qué hora llegaron acá a Cupera? El caminando, vinimos a las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? Imagínate, estaban súper cansados. Sí, ya queremos dormirnos más. ¿Y nunca tener un poquito de paciencia? Sí, las 10, las 11 para ahí seguro van a ir sin nada más tarde. ¿Se ayunaron por lo menos para atender? Las chivas, no, se va a aguantar hasta tarde. ¿Tiene que aguantar, verdad? Sí. ¿El agua para el calor? Agua tenemos en termos. ¿Tiene agua? Sí. Sí, pues si no, nada más aguantaba, me ha hecho calor así. Mucha fuerza. Ahí está entonces este grupo de jóvenes, Amalia y Marcelo, que está aguardando también desde hace horas. Y es cierto, uno quiere esperar colectivo acá, fíjate, no hay colectivo que te pare, porque todo va prácticamente lleno con las puertas cerradas, algunos colgando inclusive las puertas, y está bastante complicado retornar a sus hogares. El que sabe, generalmente ya le toca esperar por lo menos hasta las 11, las 12 del mediodía y con suerte ahí ya van viniendo un poquito más vacíos los colectivos. Llegamos a la siguiente esquina, ruta 2 y Juan Oleari, toda la gente que va caminando un poquito más hacia adelante para ver si consigue, verdad, alcanzar algún colectivo que no esté tan lleno. Y destacar también esto, la presencia de los agentes policiales, de la patrulla caminera que están haciendo también su recorrido constantemente organizando el tránsito y también deteniendo para que la gente pueda cruzar de un lado para otro. Pero este es el movimiento, entonces, bastante difícil retornar a casa a aquellos que tienen que irse en colectivo. Y bueno, les va a tocar buscar una buena sombra y esperar hasta que empiecen a venir los buses vacíos. Nata, justamente eso es lo complicado y me preocupa, ¿sabes qué me preocupa también, Amalia Nata? El hecho de que hay muchos efectivos policiales, gente de la caminera y demás. Como hay mucha gente que viene colgada de la estribera, esa gente va a tener que venir kilómetros y kilómetros apeligrando su vida. Sí. No hay alguien que controle y diga, bueno, nadie va a ir en la estribera, sí se va a cerrar la puerta. Mira acá, por ejemplo, esta señora que va a querer subirse a ese bus y ya no da más. Mira lo que es, ese muchacho va colgado en la estribera. La diferencia entre la vida y la muerte está ahí siempre en la danza, ¿verdad? Nadie controla eso y se le sobrepasa a la integridad y a los derechos, por sobre todo las cosas de los ciudadanos. Digo nomás yo, en la previa de cada cupé, la gente de la Dinatran con bombo y platillo te decía que hagan las denuncias y le cobran un poco más caro el pasaje, no sé qué, que vamos a estar controlando, bla, bla, bla. Mira, este es el momento en el que ellos tienen que estar ahí. Claro, totalmente. Y no solamente priorizar el tema de la plata, la vida está por sobre todas las cosas. ¿Cuántos funcionarios de la Dinatran están abocados a cada cupé? Que vayan a los puntos de salida de los colectivos y le digan, mira amigo, te vamos a seguir. Llenas al mango tu colectivo, alguien va a colgar la estribera y te multamos a la empresa directamente. Yo sé, todos queremos retornar. ¿Cuántas veces nos tuvimos que venir acostados en el plan del colectivo de cada cupé? Marcelo, fíjate este señor de remera azul, fíjate este señor de remera azul que viene acá en la parte de atrás. Mira lo que es. Se llega a resbalar este señor y nos va a contar la historia. No, es solamente... Encima que la puerta se va atajando como puede. Sí, no, es solamente el tema de resbalarse, Natán. Mira lo que es, sí, hay un roce entre colectivos que ellos constantemente también están jugando carrera. Mira María, no te puedo creer, esto no se puede. Es impresionante. Cualquier día de ínimo le sacan a todos sus supervisores, ¿verdad? Días en que a lo mejor no hay tanta necesidad de quitarles y hoy no le están quitando. No, todos los colectivos... Llamalas a alguien de la Dinatransit y te atiende a esta hora, ¿verdad? Por favor, mira, todos vienen colgados. No puede ser de que esto ocurra así. Por favor, que alguien haga algo para evitar una posible tragedia. Todos los colectivos vienen cargados al mango. Como mi mano en el fuego que le va a culpar al chofer. ¿Y sí? Y a la gente, a la gente que acepta subirse así. Pero y no tener otra papá si ya quieren volver también. Y puede dejarme gocí en profesor Lapidola. Mira un poco cómo viene este colectivo ahí mismo, Natta, tu imagen al aire, por favor. Mira, ahí viene el guarda. Todos están así, con gente colgando de la estrimera. Y mira este. Mira. Y tienen que venir kilómetros y kilómetros. Como mínimo tienen que llegar a San Lorenzo. Y sí. Y mira quién le sigue. Ahí va la patrullera, pero no, dudo mucho que le detenga. No, Natta. Mira, ellos van con aire acondicionado, vidrio arriba. Iván Batecobio, Pea. No entiendo. La patrulla organiza, la Dinatran debe controlar. ¿Dónde está la gente del viceministerio de Transporte? También. Muy cojo. Muy cojo. Muy cojo. Y pileta, ve. O yo puse alguna bebida, un saponada a esta hora. ¿Verdad? Preparando de por ahí ya el asadito. ¿Dónde están los que tienen que controlar? Ahí pues tenían que estar presentes. Y eso es lo que te digo, Marce. Hay veces cualquier diario y donde le retrasa a toda la gente, ellos sacan todo su supervisor. Gente que tiene que llegar al trabajo, que tiene que llegar a su universidad, de repente a la escuela, al colegio, a los chicos. No, ellos hoy quedan cada cupén que ellos deberían estar controlando. Porque imagínate cuánto habrán facturado estos empresarios colectivos en estos días. Para tenerle así como animales a la gente. Permitime un mensaje directo para la persona del 577389. Dice, qué llorón que sos, Marcelo. Qué pio va a hacer la gente. Por gente como vos que está viendo el programa y se manifiesta de esta forma que nosotros no avanzamos. Y te digo con toda la educación del mundo. Si uno no llora, no mama. Si uno no exige, no tiene. ¿Querés seguir viviendo así acostumbrándote? Yo no quiero. Y si te molesta que yo diga lo que estoy diciendo, pues podés. Bajar el volumen del televisor, apretar un botón, apagar el televisor y poder elegir lo que vos quieras ver. Pero que vos escribas este mensaje no va a hacer que yo me calle. ¿Entendés? Así es que, por favor, no sé qué es lo que vas a hacer. Tenés todas las opciones que ya tenés. Preparate un tereré bien frío, anda bajo la sombra de tu casa, con el ventilador y pensar en lo que vos quieras. Pero esto no puede seguir ocurriendo. No podemos seguir normalizando que ese pisotee el derecho de la gente. Yo estoy acá tranquilo, bajo aire, sin ningún tipo de problema. La gente está sufriendo. Yo no me plagueo por cualquier cosa, me plagueo por lo que ellos están pasando. Así es que, por favor, tómate algo más útil. Usa de mejor manera tu tiempo. Y si es que no lo pensás como yo, respeto, pero no comparto. Así es que, ojalá que este tipo de cosas no vuelvan a darse, Amalia. Nata, gracias por ese contacto. Y menos mal que es Marcelo el que tiene el teléfono del WhatsApp. Porque yo realmente no les voy a responder así. De verdad, estamos haciendo nuestro trabajo. Ustedes están en su casa. ¿Quién sabe haciendo qué? Y ahí nos quieren cuestionar algo que realmente está mal.